Música Bueno, cañas en el agua Nos venimos de este lugar Que quería Dilan Jesús Acá estoy Allá Lauti Dilan Suscriptor que Quiso Venir a probar lo que era pescar Carpas con la yegua Y como siempre digo, yo te invito Me decís que día, cuándo Arreglamos con algún adulto Y te traemos Así que bueno, están todas las canitas en el lago Vamos a ver si tenemos suerte Venimos acá al lugarcito cerca Que es bajando la ruta A probar si tenemos suerte hoy Podemos llegar a sacar algo Este Y bueno Tenemos cañas tiradas en aquel arbolito Que ven al fondo, ahí Y tenemos cañas tiradas por acá Cañas tiradas hasta aquel arbolito O sea, abarcamos bastante El arroyo Como para tener más posibilidades Así que bueno Gente Vamos a ver si ahora Tenemos alguna llevadita O algún pique Para que Lauti experimente La captura Y bueno Vamos a ver que nos depara la tarrecita Está a las 7 Vamos a estar acá Saludos Bueno Acá estamos 4 y media Seguimos Los chicos Acá El que eligió lugar hoy para pescar Hermoso lugar Este Todavía Estamos tranquilos Tomando mate Especie tereré Porque el agua del Super termo De nuestro amigo ahí Dilan Yo estoy desde las 6 de la mañana Que me voy en mi casa 6 y media Ponele No importa Voy a decir propaganda Bueno Así que estamos tomando Esta especie De tereré El está cómodo Nosotros nos movemos Le alcanzamos todo Con Jesús Acá Pedro, Joaquín Luis No, se llama la tarde Y le estamos atendiendo a Dilan Porque el loco Mirá Encayó ahí Fíjese que Valdez se encayó Y no se mueve Pero bueno Se atacó el mandatín Así que estamos Por lo menos Nos divertimos entre nosotros Porque si no Acá no podemos hacer nada Lauti no quiere venir más Le dijimos que íbamos a ir a un lugar Que íbamos a sacar un montón Y La corra se le dejó venir para acá Íbamos un camino a ese lugar Y dile ese No, no, no Y dice Vamos acá Vamos acá Vamos acá Y le hicimos caso Al despeje del lugar Y no había nada Pero bueno Tenemos esperanza Todavía Hasta las 7 Tenemos chance Así que bueno Gente Tenemos un ratito A falta de pique Lauti Loco está Jopeando Y mire lo que sacó Esto es Tesoro Pecera Autóctona De costadito Verá La chatita Verá lo que es eso Entra en la yema del dedo Divina Pero aparte El colorcito Las rayitas Muy linda Como para no Que no se nos muera La pusimos ahí En el vasito ese De agua Ahora la devolvemos otra vez Pero queríamos mostrarla Miren Es bonita Que es Es hermosa Aparte Bien chiquitita Bueno gente Acá estamos Vamos a volver A la manita Ahora voy a ir Al agua Súper de evolución Listo Bueno y acá Seguimos A la espera Cañas Y esperanza Por ahora No sonó ninguna Así que gente Nos vemos No sonó ninguna No sonó ninguna No sonó ninguna No sonó ninguna Gracias por ver el video.